Salimos a josear, tú no me vengas a juzgar No, yo me tengo que packear, si me la quiero buscar Salimos a josear, tú no me vengas a juzgar No, yo me tengo que packear, si me la quiero buscar La perra que en el sábado todos los fleites que eres un perra Con la ayuda nos cooperamos, va a prenderla que venga a tierra Llegamos al parito, nos miran como estrellas que se pica El choro la nueve le deja integrar Le da los pagos y los fleites a la fruga Contra mami que son da que tienen grandes las pechugas Una que la ve otra que huele, otra que fuma Pero en la cama todo da igual ella cura Tú te eres choro pero vive en condominio Tu delito me abrigido, no fuma de los míos La calle me respeta porque pienso como vivo Te hagas puro ladrón en ninguno que lo ha movido Andamos con morena que parecen bra Si te pillamos en la calle te hacemos trrrrrra Tu fleitejito de la Europa Salimos a josear, tú no me vengas a juzgar No, yo me tengo que paguear si me la quiero buscar Salimos a josear, tú no me vengas a juzgar No, yo me tengo que paguear si me la quiero buscar Buscando la plata y millones tenemos las condiciones y todas las ponen Pa' roncar como se supone, no me tan coas si ustedes no le ponen Mami, ponte esa dano, sota andamos bellacos de la yeka pa' que sepa Ando en jipeta con senda xipeta Comprando todas las combis, senda completa Con la Gucci, Armani, Versace Ando con la Zara, vengan pa' acá Y yo tengo ropa cara, aquí somos cantantes Pero mis compadies paran, el pecho, el abdomen Me llevo a tu baby porque sabes que yo ando heavy en la disco y en la street Ando con los míos generando plata, yo buscando todos los mil Mami, esta noche es bellaco Yo ando con la Draco Chile no puede conmigo porque siempre ando con la Glo Vch Vem a dre 144 Vmmm 4 19 19 20 19 21 22 22 22